Peor entrada de la temporada. Para empezar, 35.000 espectadores, derrota del Real Madrid 1-2 ante el Racing con arbitraje de Puentes Leira. De lo mejor del partido fue Guti, que creaba esa primera oportunidad para el conjunto blanco. Después lo disparó Zamorano. Se reclama penalti sobre Álvaro. Penalti de Fernando Sanz. Sí, la entrada de Fernando parece que es fuera del área, aunque caiga dentro Álvaro. No señaló nada el árbitro en cualquier caso. Oportunidad para David Villabona. Sanchís al cruce cuando iba a disparar el exjugador del Atlético de Bilbao. Sí, es la tercera jugada y estamos mostrando ya dos ataques del Racing. Se naluló este gol al Real Madrid en la primera mitad por posible falta de Zamorano en el salto. Nunca de Fernando Hierro. Parece que Zamorano tiene agarrado a Merino y Hierro a Muti. Y si te pillan, es falta. Pase de Milla que remata Michel por encima de la portería de Ceballos. Ha costado entresacar lo mejor del Real Madrid en la primera parte. Disparo flojo, como ven, de Zamorano. Disparo de Fernando Sanz. Después de un saque de esquina. Pitos al descanso para el juego del Real Madrid en el Bernabéu. En la segunda parte los habría para Arsenio por sustituir a Guti. El Bernabéu ya solo quiere ver caras jóvenes. Incluso Hierro se enfadó porque le acabaran mandando a la defensa. Ahí está, precisamente en acción Guti. Intenta servir la pelota a Zamorano. Dispara Michel. Salva Ceballos. El balón a córner. Al final fue de Luis Enrique. Otra vez Luis Enrique que había combinado, el que había recibido de Guti. A esas horas volaba Raúl desde Praga después de haber marcado los dos goles para que España estuviera representada en fútbol en Atlanta. Pase de Villabona y remate de Álvaro Cervera por encima de la portería de Cañizares. Mutiu en profundidad para Faisulín. El recorte de este llega con velocidad desde atrás Álvaro. En el minuto 57 ponía el 0-1 en el marcador del Bernabéu. Posible fuera de juego de Faisulín, que no ve el juez de línea, no pita. Puentes Leira y aprovecha Álvaro para conseguir su primer gol de la temporada. Empezaba ya la campanada en el Bernabéu. Posible penalti de Cañizares sobre Faisulín. Y ese era el banquillo del Bernabéu después del Real Madrid, después del 0-1 de Álvaro. En esta acción, Puentes Leira señala penalti. Protestadísimo. Contra el árbitro, contra el linier, contra todos. Obligaron los jugadores del Racing a Puentes Leira a consultar con su juez de línea. Reclamaban que el balón había dado en las manos de Ceballos. Es el banquillo de Nando Yosu, banquillo del Racing. Ahí están las protestas con Roncal y Ceballos comiéndose al juez de línea. Ahí está la repetición de ese penalti que ha señalado Puentes Leira. Y la mano del defensor. No sabemos bien si da primero en el pecho y luego le va al brazo o si da en el antebrazo. De esta toma tampoco lo podemos aclarar. El juez de línea le dijo a Puentes Leira que había acertado en su decisión, lo cual les ató aún más las iras de los jugadores racinguistas. Ceballos vio la cartulina amarilla. Y Michel lanzó y convirtió el penalti. Era el empate a uno en el minuto 66. Es decir, poco menos de media hora por delante. Madrid había empatado y se suponía que reiniciaba la lucha por la UEFA. Era una jornada que por lo demás no le estaba siendo muy negativa, puesto que empataban el Español, el Compostela, el Tenerife. Pitos para esa sustitución. Guti se retira del terreno de juego, sale en su lugar Álvaro. Sanchis remata por encima de la portería de Ceballos ese saque de esquina. Y el Racing avisa. Villabona en profundidad para Álvaro. Salva Cañizares por dos veces. A esas alturas, en Arsenio había muchísima preocupación. Que se transformó en desilusión cuando el Racing de Santander, que todavía dispuso de más oportunidades, como estamos viendo. Marcó por medio de Merino. Ahí. En el minuto 86. Existe una especie de desidia, de dejación en todos los jugadores madridistas, porque quien asiste a Merino recibe totalmente solo dentro del área. Y Merino remata cómodo. Siguieron los pitos en el Bernabéu y la gente además empezó a desfilar de Chamartín. El final del partido con la victoria sorprendente del Racing de Santander. Real Madrid, uno, Racing, dos. Europa a cinco puntos para el Real Madrid. Y Arsenio, repetimos, ratificado esta misma noche.